¡Sonovisión Perú presenta al Patrimonio Cultural de la Gran Nación Huanca! Calidad Internacional, Juventud Guayuca China, de los hermanos Uncihuay, Los Patitos de Oro, bajo la dirección de Alder Uncihuay Rojas. ¡No va a ser! ¿Quién dijo que no? ¡Zua, zua, zua, zua! ¡Y esos saxos! José Toscano, Danilo Tixer, Müller Vicente. Con ese sentimiento y estilo propio. ¡Quiere la voz! ¡Quiere la voz! ¡Y cómo goza esa parejita! Venacio Cuba Solís y esposa Iraida Peraztegui. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Emi! ¡Michel! ¡José! ¡Luis Balvin Romero! ¡Por los carníferos! ¡Por los carníferos de Viques! ¡¿Qué dices?! ¡Delson Balvin! ¡A Irene Romero! ¡Así es tu juventud, Guayuca China! ¡Escucha, escucha, papá! ¡Escucha, 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 papá! guillón y con torracha